Cierra los ojos Piensa que todo ya pasó Deja que hable el corazón No eres culpable Sé que tampoco lo fui yo Hoy es la vida quien me inició Resulta duro creer, pensar en otro lugar Hace ya tiempo que la esperanza dejó de hablar Tal vez yo no supe escuchar LLÉVAME ESTA NOCHE A LA TIERRA DE LOS SUEÑOS LLÉVAME ESTA NOCHE BASTARÁ PARA PODER SOÑAR LLÉVAME ESTA NOCHE A LA TIERRA DE LOS SUEÑOS TAN SOLO UNA NOCHE BASTARÁ PARA PODER SOÑAR SIGO A LA LUNA SIGO A LA LUNA LE PIDO ALGUNA EXPLICACIÓN PORQUE MI ALMA DICE A DIOS SOLO TU ABRAZO SOLO EVITA QUE CAIGA EL TELÓN NUNCA ME SUELTES POR FAVOR EL TIEMPO NO DEJA OCCIÓN PERO DEBES CREER MI VIDA ESTÁ EN TU RECUERDO Y EN EL ME REFUGIARÉ Y SIEMPRE CONTIO ESTARÉ LLÉVAME ESTA NOCHE A LA TIERRA DE LOS SUEÑOS LLÉVAME ESTA NOCHE BASTARÁ PARA PODER SOÑAR LLÉVAME ESTA NOCHE A LA TIERRA DE LOS SUEÑOS TAN SOLO UNA NOCHE BASTARÁ PARA PODER SOÑAR LLÉVAME ESTA NOCHE A LA TIERRA DE LLÉVAME ESTA NUÁLIJA A LA PUER LIRA DE LLÉVAME ESTA NOCHE A LA TIERRA DE LLÉVAME ESTA NUÁLIJA Llévame esta noche a la tierra de los sueños Llévame esta noche bastará para poder soñar Llévame esta noche a la tierra de los sueños Tan solo una noche bastará para poder soñar Llévame esta noche a la tierra de los sueños Llévame esta noche bastará para poder soñar Llévame esta noche a la tierra de los sueños Tan solo una noche bastará para poder soñar Llévame esta noche a la tierra de los sueños